¡La lucha vive! ¡El pueblo está en la calle! ¡Vive! ¡La lucha vive! ¡La madre del pueblo está en la calle! ¡La lucha vive! Este suelo dio nacer a grandes hombres y grandes mujeres a lo largo de la historia. Este suelo ha sido escenario de grandes luchas de nuestro pueblo. Este suelo ha dado el ejemplo a otros países del mismo continente y más allá, en procesos de emancipación, de independencia, de revolución. ¡Es suelo venezolano, suelo sagrado que se respeta, carajo! ¡No es un suelo cualquiera! ¡No es un suelo que se desprecie! ¡No es el patio trasero de la casa de nadie! ¡Es el suelo patrio bolivariano! No queremos que vengan de otros países a invadirnos. Somos gente de paz. Nos encontramos hoy aquí para defender la patria, para defender el legado del comandante Chávez, para defender las misiones, en especial hoy la gran misión Vivienda Venezuela, ente que ha construido más de 700.000 viviendas para el pueblo venezolano. Las madres venezolanas expresan nuestro rotundo, no el imperialismo norteamericano. Estamos preparadas, no solamente con la rodilla de tierra, ya tenemos el posible al hombro para garantizar la seguridad y la soberanía de nuestros hijos. ¡No es un saludo! ¡Gracias!